hola qué tal guardianes del formato físico sean todos bienvenidos a este canal yo soy ramoncillo amigos y el día de hoy les traigo una película más del monster pairs que se agrega a mi colección bueno la película es la de Godzilla rey de los monstruos en formato blu-ray 3d esta película la compré en sears me tardó como 20 días en llegar bueno ya está aquí amigos así que si eres fans de Godzilla este vídeo te va a gustar por favor no dejen de suscribirse a este canal así que sin más ni más vámonos con el unboxing y review de Godzilla rey de los monstruos muy bien amigos esta es la película trae un slipcover vamos a hacerle un acercamiento por la parte de arriba dice blu-ray 3d lo que les decía que la compré en sears vean el precio estaba en 464 pesos pero estaba en oferta amigos a 99 pesillos más gastos de envío bueno y vemos a Godzilla y a Ghidorah el rey de los monstruos ese caju extraterrestre abajo tenemos el título de la película Godzilla rey de los monstruos 3d esta es la parte lateral blu-ray 3d título de la película una película de acción y el logo de wireless bros esta es la otra parte lateral prácticamente es lo mismo en la otra parte veamos la contraportada pero vamos a hacerle un acercamiento como debe de ser por la parte de arriba trae la leyenda larga vida al rey ahí está Godzilla la hipnosis de la película si alguien quiere leerla aquí está los personajes créditos de la película la película obviamente está en español aquí vemos las especificaciones algunos logos bueno vamos a retirar el slipcover bueno esta es la portada de la estuche amigos y vemos que prácticamente es muy parecida a la del slipcover como pueden ver mi slipcover si me llegó algo maltratadona y si si es igualita ahí vemos a Gidora el monstruo extraterrestre que está muchísimo más grande que Godzilla y le plantea una batalla increíble a Godzilla esta es la parte de atrás la contraportada y si son muy parecidas aquí si vienen los créditos de la película y las especificaciones técnicas y algunos logos cuando vamos a abrir la película a ver si trae algún tipo de arte los discos blu-ray ya abrimos el estuche amigos y como pueden ver solamente trae el disco blu-ray 3d y con un fondo azul y el título de la película Godzilla 2 el rey de los monstruos es todo lo que trae amigos no trae no trae nada nada más que eso es todo no hay más bueno amigos es una película espectacular vean lo que estaba lo que costaba esta película 464 pesos solamente por un disco blu-ray 3d la verdad que si se me decía caro como les digo a mí me costó a 99 pesos más costo de envío espero algún día encontrar la película de Godzilla rey de los monstruos en 2d porque esta solamente trae la versión en 3d que si vale la pena comprarla bueno hay que ver la película que tal se ve en 3d si vale la pena valió la pena gastar esos 100 pesos por esta edición que solamente trae un disco 3d bueno ya hablaremos en otra ocasión que tal se ve Godzilla el rey de los monstruos en blu-ray 3d muy bien amigos yo soy Ramoncillo el coleccionista de películas muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y no se han ido recuerden darle like al video y compartirlo amigos nos vemos hasta el próximo video bye